Con este laboratorio te sentirás como un auténtico científico loco. Hoy os traigo un laboratorio con el cual podremos experimentar y crear bestias, crear criaturas extrañas de otros planetas, el Beast Lab. En él podremos crear un tiburón monstruoso, que ser extraño saldrá de aquí. ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a Curiosidades! Un auténtico laboratorio y los tiburones monstruosos emitirán sonidos, brillarán en la oscuridad. En algún momento el líquido del laboratorio desaparecerá y surgirá nuestra bestia. Ahora sí, vamos a sacarlo de la caja. ¡Vamos allá! Cortamos aquí, 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 ahí. ¡Lo sacamos! ¡Hay que arrancar el laboratorio de la caja! ¡Vamos a ver! ¡Quitar unos tornillos que hay en la parte inferior! Es un laboratorio que viene muy asegurado, para que la bestia no se escape. Ya tenemos el laboratorio fuera. Hay más cosas dentro. Y más. Otro recipiente por aquí. Esto ya no hace falta. Aquí no hay nada más. Y aquí en la caja tampoco. ¡Fuera! ¡Fuera! Retiramos los precintos de seguridad. Este otro. Este otro. Y este. Y este. Y este. Creo que ya no queda ningún otro precinto de seguridad. Vamos a echar un vistazo a esas otras cosas que había dentro de la caja. Mirad. Tenemos un recipiente de laboratorio con una forma muy particular. A este recipiente lo llamamos matraz. Y también tenemos una bolsita con muchas cosas dentro. Vamos a abrirlo. A sacarlo. Y a ver qué hay. Vamos a ver. Tenemos el manual de instruzóe. En portugués. Manual de instruzóe. Manual de instruzóe. Manual de instruzóe. En italiano. Otro manual de instruzóe. En italiano. Y por último tenemos en español el manual de instruzóe. Instruzóe 2. Y el manual de instruzóe 1. Donde encontraremos los pasos a seguir para crear nuestra bestia. Mirad todas las instrucciones. Realmente hay que hacer un montón de cosas extrañas. De pócimas. Echar muchas cosas raras. Vamos a ver qué también hay en esta otra caja. A ver. Volcamos la caja. Que hay muchas cosas raras. A ver. Cae esto. Esto ya no hace falta. Tenemos un sobre. Un paquetito. Con el dibujo de un matraz. Y el número 4. Esta otra bolsa tiene el número 2. Parece que dentro hay algo así como slime. O algo así. Un paquete con el número 5. Otro paquetito con el número 3. Y otro paquete con el número 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que utilizaremos para crear a nuestra bestia 5 pasos, 5 ingredientes. Por seguridad nos vamos a poner guantes. No vaya a ser que esto sea realmente muy peligroso. Ahora hay que retirar el envoltorio de la cámara. Ahora tenemos que retirar el envoltorio de la cámara. Tirando de aquí. De este abre fácil morado. A ver si es realmente abre fácil. Vamos despacito. Tirando. Y ya se rompió. No sé si este experimento nos va a salir bien o no. Seguimos abriendo. Y mirad, 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 mirad lo que descubrimos por aquí cuando retiramos ese envoltorio. Comprobamos que la cámara está llena de un líquido verde donde crearemos a nuestra bestia, nuestro tiburón monstruoso. Como estáis viendo, hay una serie de botones, de palancas en nuestro laboratorio. La primera es la que activa el laboratorio. Tendremos que subirla. Así. Se activa. Se escuchan cosas. Vamos a bajar un poquito la luz para poder ver muy bien si se emiten algunas luces o pasa algo raro. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar nuestro dedo en esta otra pieza. Veis que se ha iluminado de verde. Eso va a leer nuestra huella. Aunque tengamos guantes. Lo lee a través de los guantes. Colocamos nuestro dedo. Presionando un poquito. El sonido cambia. Suelto. Algo está ocurriendo dentro de la cámara de nuestro laboratorio. De momento no vemos nada. Ahora hay que desenroscar la parte superior de la cámara. Veamos. Ahora tomamos nuestro matraz y lo llenamos hasta la línea donde pone Max. Poquito a poquito con agua. Hasta ahí. Lo vertemos en el interior de la cámara. Ahí va. Suena burbujeo. Subimos la temperatura hasta el siguiente nivel. Hasta ahí. Llegamos al paso uno. Así que tomamos el paquete número uno que contiene un fósil de diente de tiburón. Lo abrimos y lo añadimos a la cámara. Mira, mira, mira. Este es el fósil de diente de tiburón prehistórico por lo menos. Lo añadimos ahí. Mira, mira. Salen burbujitas. Un poquito de humo. No sé si va a pasar algo más ahora. Vamos a ver. Ahora que está burbujeando, tenemos que subir la temperatura. Otro nivel más. Atentos, eh. Ahí. Suena como una alarma, ¿no? A ver si esto va a explotar o algo. ¿A qué olerá esto? Huele fatal. Os voy a iluminar el interior de la cámara para que veáis lo que está ocurriendo. Mirad. Ahí está el diente. Se está deshaciendo. ¿Veis todas esas burbujas? Es el ácido. El ácido del laboratorio que está deshaciendo ese fósil de diente de tiburón. A ver si escucha algo. ¿Se escucha algo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? ¿Algo suena? Mira, 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 mira. Está saliendo una niebla. Está saliendo humo del laboratorio. Esto no irá a explotar otra vez, ¿no? Y añadimos un suero de murciélago. ¿Veis ahí el ala del murciélago? Pues esto hay que abrirlo y echarlo en la cámara. Veamos qué ocurre. ¿Cómo huele esto? Huele también apestoso. Vamos a incorporarlo en la cámara. Vamos a ver. Os ilumino para que lo veáis. Mirad, mirad, mirad. Mirad. Sale como unos gusanos verdosos. Mirad, mirad. Es una especie de slime. Es algo baboso. Muy pringoso. No sé lo que parece y mejor no decirlo. Pulsamos el lector de huellas. Esperamos un poco. Aumentamos más la temperatura. ¡Oh, oh, 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 oh! Está saliendo mucho más humo. Esto no irá a explotar, ¿no? Se escucha una respiración. Pulsamos nuevamente el lector de huellas. Continuamos con el paso 3. Raspaduras de piel de dinosaurio monstruoso. Ábrete, ábrete, ábrete. Voy, voy. Estas células cutáneas se van a fundir con la bestia que estamos creando. Lo añadimos. Y mirad, 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 mirad. Parece que se está deshaciendo. Vamos a aumentar la temperatura un poco más. ¿Qué ocurre? Nuevamente sale humo. Y se escucha electricidad. Todo está lleno de humo. Por suerte no ha explotado, pero podría haber ocurrido, ¿eh? Vemos cómo poco a poco se va deshaciendo esa escama. A ver, voy a meter el dedillo ahí a ver qué ocurre. Mira, mira, mira. ¡Y se deshace el dedo! No, tranquilos, no es tan peligroso esto, ¿eh? Las escamas poco a poco se irán fundiendo con la bestia que estamos creando. Entre tanto, vamos a poner el dedo en el lector de huellas que traspasa hasta un guante. Y vamos a por el siguiente paso. Tomamos el sobre del matraz. Contienen las piedras del rugido. Y cuando lo echemos, algo impresionante va a ocurrir. Así que lo abrimos. ¡Wow! Son unos polvos. ¡Oh! Estos polvos deben ser de alguna roca especial o algo así, no sé. Son rocas, son polvos del rugido. ¡Mira, mira, mira! ¡Sale espumita! ¡Sale espumita! ¡Estamos creando algo! Es un experimento bestial este, ¿verdad? Bueno, bestial es que es el laboratorio de las bestias. Vamos a aumentar la temperatura un poco más. Esto, si no explota, poco le va a faltar, ¿eh? Aumentamos más la temperatura. El sonido del laboratorio cada vez es más fuerte. Se escuchan rugidos. ¡Más humo, más humo! Esto, que es que esto va a explotar de un momento a otro, ¿eh? La espuma tiene un cierto color verdoso, amarillento. Mirad por ahí. Nuevamente colocamos el dedo en el lector de huellas. ¡Uf! Que ni os veo ya, ¿eh? El siguiente paquete es el número 5, que son unos cristales. Son unos cristales verdes. ¿Esto qué es? Uranio. Kriptonita. Son cristales de pandemonio. Suena a demonio. Demonio prehistórico o algo así debe ser. Vamos a ver, vamos a ver. Mirad, 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 mirad. Lo que hay dentro. Es una cosa muy rara. Mirad, tiene forma de cristales. Está hecho con materiales orgánicos y tiene una energía muy poderosa. Vamos a ver. Ah, ahí, 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 ahí. Se está deshaciendo, echando espuma. Su energía destructora y caótica va a crear una bestia maligna. Aumentamos más la temperatura. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá? A partir de ahora hay que tener mucho cuidado y manipular el laboratorio con... ¡Que esto es peligroso! ¡Hay que cerrar! ¡Hay que cerrar! ¡Rápido! ¡Suena una alarma! Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Ahora, entre tanto humo que ha expulsado el laboratorio, hay que bajar la palanca de seguridad. ¡Tres, dos, uno, abajo! ¿Qué ocurre? ¡Mira, mira, mira lo que está ocurriendo! La cámara se está vaciando y algo sale del interior. ¡Mira, mira! Se está creando ese tiburón monstruoso, esa bestia salvaje. Dios mío, ¿qué es? Es escalofriante. ¡Uuuh! ¿Pero qué es esto que ha salido de ahí? Se escucha el corazón. Luces, esa bestia puede salir de ahí en cualquier momento rompiendo la cámara, rompiendo el cristal de la cámara. No pasaba tanto miedo desde aquella vez. ¡Quítadmelo! Ha llegado el momento de abrir la cámara. Como podéis comprobar, a cada lado del laboratorio hay unos cierres de seguridad que vamos a abrir. Ahí va uno. ¿Se escucha un sonido? Estamos liberando a la bestia. Otro. Abrimos y ahora podemos retirar la parte superior de la cámara. Tres, dos, uno. Muy despacio porque no sabemos lo que va a ocurrir. Sale humo. Sale humo. Retiramos. Mirad, 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 mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. ¡Uuh! Huele un poco fétido esto, ¿eh? El tiburón está rodeado de esos cristales que le echamos antes que eran verdosos. Mirad, está ahí empotrado en los cristales. Y además tiene cristales por todo el cuerpo. Vamos a intentar extraerlo, a ver qué ocurre. Tres, dos, uno. Sale. Escuchamos un sonido. Y mirad, se le ilumina el cuerpo. Mirad esas luces. El tiburón realmente es terrorífico. La luz verde que ilumina su pecho es la del corazón de Pandemonio. Ese mineral demoníaco. Si lo pulsamos... Emite rugidos. Sonidos extraños. Del más allá. Seguimos viendo lo que hay en la base del laboratorio porque hay más cosas. Mirad por aquí. Con todos los cristales del Pandemonio se ha creado un arma. Este arma podemos encajarla en su brazo. Así. Y ahora se vuelve indestructible. Y con la bestia en la mano vamos a descubrir todos sus detalles y secretos de este juego. La bestia es articulada en hombros, codos, también la muñeca la podemos articular, la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. La cabeza también. ¡Wow! La cabeza es blanda además. Esta zona es blanda y cuando la apretamos vemos cómo su boca se mueve. Atención a todos los detalles de la boca, ¿eh? Cómo la lengua está texturizada. Todos esos dientes, esos colmillos afilados. La cintura también se mueve para un lado y para otro. Pero no solo eso, sino que tiene resorte. Mirad. Cuando giramos la cintura hacia un lado, un resorte lo va reteniendo, reteniendo. De manera que cuando lo soltamos lanza su puño de fuerza. Así. ¡Pum! ¿Lo veis? ¡Pum! Y para el otro lado también. ¡Rash! Es un tiburón monstruosamente bestial. Tiene una cola que recuerda un poquito a la de una sirena o un pez. Y las patas también están articuladas a nivel de la cadera y de las rodillas. Pero la pregunta es, ¿a dónde ha ido todo el líquido que había dentro de la cámara? Porque aquí no está. Ha desaparecido. Vamos a ver si lo encontramos dándole la vuelta. Mirad. Por aquí hemos podido ver cómo un poquito va hacia arriba y hacia abajo. Por aquí tenemos un botón un poquito sospechoso. Vamos a pulsarlo y a ver qué ocurre. Tres, dos, uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ocurre? Se está llenando nuevamente. Pero sin embargo, vemos que dentro no hay realmente nada. Lo que ocurre es que el cristal de la cámara tiene doble cristal. Es doble. Y por el medio está el líquido verdoso que estamos viendo. Así que funciona igual que el biberón mágico. Mirad. Ahora lo ponemos derecho. Y ya está como al principio. Así de fácil. Y si en esta posición pulsamos el botón verde de antes, ¿qué ocurrirá? Vamos a comprobarlo. Mira, 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 mira. Se va vaciando la cámara de ese líquido verdoso. Pero lo único que estoy haciendo es pulsar ese botón. Y dentro realmente está hueco. Ahí está. Mirad cómo va bajando. Ya digo, igual que un biberón mágico. Sigue bajando, sigue bajando. Hasta ahí. ¿Veis el tubo gris que hay por fuera? Pues por dentro de ese tubo gris hay un pequeño tubo de plástico transparente por donde viaja el líquido verde. Mirad, ahí lo estáis viendo. Pulso el botón verde y vais a ver cómo viaja por ahí, por ese tubito, el líquido verde. Ha sido genial ver cómo funciona este laboratorio de bestias y también descubrir su secreto científico. Dale like si te ha gustado, comenta qué te ha parecido y suscríbete. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.